Tú tienes piscola, bailo también, dale, con mis combos son anormales, dale, dale, no hagas que te apunte y dispare, tengo par de putas todas pinas papi, yo no me empaco con dale, tengo par de palos llevando red y chabro, no te confundas compadre, yo enseño que no aderales, pero yo soy tan guaderales, tengo pantesales, una mujer se mojó que ella no se resbale, estoy en la escala y mi templo no lo escale, que yo soy un rey y tus preguntas son cuáles, es difícil que me iguales, huerta de miami, no quiero y tengo todas las mames, el agua guía y el tsunami, no me quejo por lo que no está pa' mi, huerta si el mundo con plata está pa' mi, yo en el espíritu está en el salami, guárdame los grammy, que el 2021 es el signo de la party, el rala mamari, yo me ilumina, el vice final, hasta pa' Cristina, al cosa vecina, vela la tarima, nos dicen tarima, que no te pille el ratón de esquina, el dueño hasta la cocina, sin agua soy una piscina, dale tirate a la piscina, justo no cocina, y el vapor se sienta, nunca se termina, no me tocan huerta, yo soy como Pina, hay mucho dinero, no acaba la rima, a mí no me prima la hermana ni prima, el acá es mi prima, con la playa también, dale, tome como sonar. Yo los bendiga mi gente, esperenlo pronto, junto a Lua en la L, junto a John Z, y si no me equivoco, Tempo también va a romper, yo los bendiga.